Gracias por ver el video 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 ¿Cómo estaban llamados hoy ante el juez? Bueno, para empezar ellos mismos han tenido oportunidad de declarar ante ustedes lo que le han tenido que decir al juez y bueno, pues no han querido hacer declaraciones según nuestro abogado que estamos personados en el proceso al parecer pues estos señores dicen que no estaban informados de que eso podría ser ilegal y básicamente ese ha sido el contenido de sus declaraciones no sabemos nada más en resumidas cuentas que no sabían nada y que eso no que no tenían conocimiento de que eso pudiera ser ilegal